Hola que tal amigos en esta ocasión vamos a ver cómo recuperamos o restauramos de fábrica un hp pavilion modelo 15-AV223CL vamos a encender y luego presionamos F11 esperamos un rato luego vamos acá a solucionar problemas y luego vamos aquí a restablecer este equipo y luego vamos aquí a quitar todo aquí me dice cómo quieres reinstalar Windows si la conexión es de uso medio bueno tenemos una opción de reinstalación local y vamos a seleccionar esta opción y luego vamos a limpiar toda la unidad del PC porque no quiero que nada quede por si de pronto ustedes quieren recuperar algo es mejor que hagan una copia de seguridad antes de hacer esto bueno aquí vemos que dice restablecer este equipo estás listo para restablecer este dispositivo esto no se puede deshacer asegúrate que el dispositivo esté conectado a la corriente esto puede tardar unos minutos el restablecimiento ahora lo siguiente quitar todos los archivos personales y las cuentas de este dispositivo quitar los cambios realizados en la configuración quitar todas las aplicaciones y programas que no se incluían con este equipo y restalar Windows de este dispositivo vamos a darle restablecer y entonces comienza a restablecer el equipo de fábrica así que se va a tomar un tiempo vamos a ver esperar y luego continuamos no sé qué significa eso pero dice que si limpiamos ese TPM borramos la información podemos perder todas las llaves creadas y los accesos a los datos encriptados por esas llaves como yo no tengo nada creado entonces le voy a listo ahí vemos que se está instalando el Windows y pues por supuesto ahí ya dice no desconectes tu PC esta acción puede tardar unos minutos tu PC se reiniciará varias veces esperemos entonces a que termine listo aquí ya tenemos prácticamente el término listo aquí ya tenemos prácticamente el término inicio del Windows ya restablecido con esta este portátil este es un HP pavilion es un touch y aquí ya se inicia entonces la configuración para restablecerlo totalmente de fábrica espero que les haya servido este vídeo nos vemos en una próxima oportunidad chao chao